En este momento le voy a notificar una orden de captura que hay en su contra, la número 010, expedida el 12 de febrero del 2020, emitida por la señora Piedad del Rosario Montero, juez juzgado promiscuo penal municipal de la Gloria Cesar, en este momento usted queda capturado por el delito de receptación. Personal de la unidad básica de investigación criminal e inteligencia de la seccional de tránsito y transporte con el apoyo del cuadrante vial número 11 de Aguachica, lograron en las últimas horas la desarticulación de una organización delincuencial conocida como los MAMPRI, dedicada al hurto de mercancías en la modalidad de piratería terrestre en las vías de los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander. La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con su policía judicial e inteligencia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación de una banda denominada los MAMPRI. Esta banda la integraban nueve delincuentes, estos delincuentes fueron capturados en el departamento de Santander, Cesar y Norte de Santander. Esta banda se dedicaba al hurto de mercancías en la cadena de suministro a través de la piratería terrestre. Con esta operación articulada, de seguimiento, de trabajo de meses, le damos respuesta a nuestros transportadores frente a la gran preocupación de la piratería terrestre. Y le damos un mensaje a la delincuencia que la policía trabajara incansablemente para capturarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. En este operativo fueron detenidos sus nueve integrantes en diferentes ciudades del país. El primer capturado fue ubicado en el corrimiento de Juncal, quien es identificado como Freeman Sosa, de 27 años de edad. Asimismo, Luis Armando Roja, de 37 años, residente en Noreán. Ambos sectores corresponden a la jurisdicción de Aguachica. Más al sur de esta región es localizado Henry Barbosa, de 39 años, habitante del barrio Villa Marcera, del municipio de San Martín. Estas investigaciones condujeron hasta el departamento de Santander, específicamente a su capital, Bucaramanga, donde es aprendido en la manzana 4 del barrio Villa de Giraldo, el ciudadano Daniel Hernando Padilla, de 30 años. El trabajo articulado con el personal de inteligencia y el aporte de fuentes humanas llevaron a los uniformados hasta la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander, donde capturan en diferentes sectores de la localidad a los señores Alirio Trillos, de 35 años, Alfonso Pérez, de 47 años, Martín Emilio Rodríguez, de 51 años y Mario Alonso Manzano, de 50 años. Finalmente, este trabajo adelantado, luego de denuncias de víctimas y testigos de estos hechos, permite detener a su último integrante, Eric Talero Flores, de 35 años, de edad, morador de Cajicá, en Cundinamarca. Por lo anterior, este grupo delincuencial deberá responder a la orden de captura expedida el día 12 de febrero del año 2021, expedida por el juzgado por Misco Municipal de la Gloria en el Cesar, los cuales deberán responder como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado o agravado, receptación. Hurto calificado o agravado, radicado, con número radicado 20-011-600-1138-2020-00026, de manera en contra suya, señor Freiman, que tiene derecho a conocer los motivos con los cuales se encuentra capturado. Ya se lo leí, la orden de captura número 008, expedida por el juzgado por Misco Municipal de la Gloria en el Cesar. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.